Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Telangéca Noticias con el más completo resumen informativo de nuestra región. Soy Caterine Granados y esos son nuestros titulares. A esta hora organismos de socorro continúan con la afanosa búsqueda de los cuatro motociclistas desaparecidos tras el derrumbe en la vía Medellín-Quibdó. Línea amiga de Carisma ahora atenderá casos de bullying o acoso escolar en el departamento. Preocupante datos revela la Federación Colombiana de Optómetras. En el mundo cada cinco segundos una persona enseguece. Hoteleros antioqueños le apuestan a fortalecer en el departamento el turismo rural y de naturaleza. El ciclismo le aportó dos medallas de oro a Colombia en Juegos Panamericanos. María Luisa Calle y Marlon Pérez hicieron sonar las notas del himno nacional. Nacional e Itagüí empataron en la undécima jornada de la Liga Apostobón. En Vigado regresó a los ocho y dejó a Medellín en cuidados intensivos. Las mujeres invadieron las calles de Medellín en una carrera atlética exclusiva para ellas. Y en los colores del entretenimiento, la tendencia en trajes de baño para estas vacaciones estará marcada por los clásicos y triquines. En el municipio de Las Cejas, sus habitantes disfrutan del Festival del Toldo y las Flores durante el Puente Festivo. Continúan desaparecidas cuatro personas que al parecer fueron sepultadas por un alud de tierra en el punto conocido como el 10 en la vía Medellín-Quibdó, cerca del municipio Carmen de Atrato. La carretera hacia el Chocó permanece con paso restringido. Según el testimonio de varios indígenas de la comunidad La Zabaleta, los cuatro motociclistas intentaron cruzar la vía a pesar de que ya había caído bastante tierra en el sector, conocido como el 10. Con tan mala suerte que un deslizamiento de mayores proporciones arrasó con ellos. Y cuando ya iban a pasar, ya vino el derrumbe grande encima. Pues ahí vimos la luz y de ahí resto no lo vimos nada. Se trata de tres hombres y una mujer que promedian los 22 años y que viajaban de Quibdó a el Carmen de Atrato para pasar el Puente Festivo con sus familias. Tras los trabajos de remoción de tierra no se encontró ningún cuerpo, lo que lleva a los organismos de socorro a buscar en el río Atrato. Esto lo encontramos en el río, entonces vamos a buscarlo en el río. Estamos clamando al gobierno para que por fin nos dé una solución a todos los chocuanos y en especial hasta a este tramo del municipio del Carmen de Atrato. Los organismos de socorro continúan con la búsqueda pese a que las fuertes lluvias que se han presentado durante toda la jornada han dificultado las labores. Los estudiantes de las universidades públicas mantienen su inconformidad con la reforma a la ley 30. Manifiestan que los recursos destinados no son suficientes y que no pueden estar endeudándose para terminar una carrera. El movimiento estudiantil insiste en que los recursos que propone la reforma a la ley 30 no serán suficientes. También se muestran inconformes con la política de masificación de créditos estudiantiles. Lo que no dicen es que fomentando al ICETEX todos esos dineros simplemente hacen que los estudiantes no se endeudemos más. Se está hablando de que van a entregar recursos pero no han tocado el tema del déficit que tienen las universidades públicas. El gobierno nacional sostiene que hace un gran esfuerzo con los 35 billones que destinará durante el 2012 y el 2022, de los cuales 11 billones son recursos nuevos. Y de esos 11 billones hay 6.4 billones de pesos que van directamente de acuerdo con la ley a financiar nuestras universidades públicas. Ante la anormalidad académica en el politécnico colombiano Jaime Isaza Cadavid, el gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, invitó a los estudiantes mediante esta carta a que regresen a clases. Reuniones, talleres, encuentros con líderes comunitarios y diversas actividades hacen parte de la agenda de los candidatos a la alcaldía de Medellín durante este puente festivo. Se agita la política en Antioquia. El candidato del partido de la U estuvo de recorrido por el Parque Lleras, La Mota, Guatapey y Llano Grande, saludando a lugareños y turistas en concentraciones masivas. La ruta escogida por el Liberal fue el barrio Castilla y Belén Rincón, donde jugó un partido con el Tino Trelles y Aristi. Mañana realizará un ciclopaseo por las calles de Medellín, motivando a la juventud del deporte. El candidato estuvo desde temprano en la Ciclovía, Castilla y la Comuna 9, socializando su plan de gobierno y compartiendo espacios con simpatizantes. La candidata del Movimiento Mira recorrió desde las 4 de la mañana el centro de Medellín, la Comuna 4, Cristo Rey, el barrio Francisco Antonio Sea, Florencia y Belén San Bernardo. El candidato del Polo Democrático expuso su plan de gobierno ante cientos de simpatizantes en diferentes concentraciones en la capital antioqueña. La línea de atención de Carisma que atiende y orienta casos sobre la adicción a las drogas y el alcohol, ahora atenderá a estudiantes víctimas del bullying o acoso estudiantil. La ley del silencio parece ser la reinante en las aulas de clase en los colegios de Antioquia. El bullying o acoso escolar cada vez toma más fuerza y causa más daño a los menores que padecen este maltrato físico y psicológico. Puede ser física, que es más característico de hombres hacia hombres, las extorsiones, los chantajes, retirarles las cosas, quitarles la plata y amenazar. Entre las mujeres se dan más los murmullos, los comentarios, las humillaciones, el aislamiento. Es por esto que la línea amiga de Carisma, especialista en ayuda a la salud mental y adicciones, ya está habilitada para tratar la problemática en los jóvenes del departamento. La intención es entonces recomendar atención tanto para las víctimas, porque es fundamental, esto afecta realmente la salud mental de quien lo vive. Aparte de eso, atención a los agresores, son personas que tienen muchas dificultades en su carácter, dificultades también emocionales que vienen desde el hogar. La línea 444-4448 es la que cualquier menor víctima del bullying escolar puede marcar en búsqueda de ayuda profesional y denunciar estas acosadoras conductas. Cada 5 segundos pierde la vista una persona en el mundo. En Colombia y sobre todo en Antioquia, los males relacionados con la visión pueden llegar a ser alarmantes si no se toman acciones preventivas. Cada 5 segundos una persona se queda ciega y se calcula que cada año pierden la visión más de 7 millones de personas en el mundo. Un 80% de todos estos casos podrían prevenirse si se tratan a tiempo. De la única manera que se puede prevenir es visitando a un profesional, ya sea un oftalmólogo, un optómetro, yendo a consulta. Ahí dijéramos avisos, antecedentes familiares, personas que han tenido catarata, que han tenido complicaciones de presión alta, que han tenido glaucoma. Los especialistas aseguran que la radiación ultravioleta es uno de los factores que más deteriora la salud visual. Catarata, degeneración macular relacionada con la edad de glaucoma. Depende un poco de los países. En los países más desarrollados, el mayor nivel de ceguera se obtiene por la degeneración macular. Si usted presenta alguno de los anteriores síntomas, consulte oportunamente un optómetra para que no haga parte de esta desconsoladora cifra. Los hoteleros antioqueños le apuestan a vender planes de turismo rural y de naturaleza. El objetivo es explotar el potencial en biodiversidad que tienen las nueve subregiones del departamento. Un negocio por explotar tienen los hoteleros del departamento frente al turismo rural y de naturaleza, quienes de forma responsable planean aprovechar de la mejor manera los distintos espacios que ofrecen las subregiones de Antioquia. El gobierno nacional le ha apostado a que uno de los, digamos, de su locomotora sea la parte de turismo de naturaleza. En países como Brasil, Costa Rica, Perú y México, este tipo de turismo se considera rentable debido al público especializado que atiende, por lo que en Colombia hace falta aumentar la oferta de este tipo de hoteles con valores agregados. La idea es empezar a asociarnos, aglutinarnos a nivel de todos y todos y empujar al mismo lado. En Antioquia, subregiones como el occidente, Urabá, suroeste y oriente, están en capacidad de brindar a sus visitantes opciones de aventura y avistamiento de flora y fauna. Hola, buenas noches, soy Yamito Boni y estos son los deportes en Teleantioquia Noticias. El ciclismo le sigue dando buenas noticias a Colombia en los Juegos Panamericanos. En el segundo día de competencia, los antioqueños María Luisa Calle y Marlon Pérez le entregaron al país dos medallas de oro en la contrarreloj individual en las calles del Estado de Jalisco. Dos de los tres oros que ha conseguido Colombia en los Juegos Panamericanos los aportaron los ciclistas antioqueños María Luisa Calle y Marlon Pérez en la contrarreloj individual. Primero fue María Luisa, quien muy calmada, pero con paso firme, puso el mejor registro en 28 minutos, 4 segundos y 82 centésimas, tiempo que la ubicó en lo más alto del podio, al lado de la salvadoreña Evelyn García y la canadiense Laura Brown. En la contrarreloj individual masculina, Marlon Pérez tuvo una reñida competencia con el argentino Matías Medici y el chileno Ivano Yarsuns. Sin embargo, en los últimos cinco kilómetros, Marlon aumentó su paso y se quedó con el primer puesto. Las felicitaciones por los dos oros en ciclismo no se hicieron esperar. Luis Alfredo Ramos, gobernador de Antioquia, publicó en Twitter. En nombre de los antioqueños, felicito a María Luisa Calle por la medalla de oro en la prueba contrarreloj de los Panamericanos. También felicito a Marlon Pérez por la medalla de oro en los Panamericanos. Gran aporte del deporte antioqueño en los Juegos. Atlético Nacional no pudo cobrar revancha frente a Chicón el día del hincha verde y desperdició la oportunidad de asumir el liderato de la Liga Apostón. Itagüí sacó un valioso empate frente a Junior como visitante y Medellín se hunde en la tabla tras perder el Clásico Regional ante Envigado. En el Atanasio, Girardón Nacional 1, Boyacá Chico 1. Desde este lanzamiento de tiro de esquina ha cobrado en Cardona y de cabeza impacta al primer palo Diego Álvarez, quien define entre las piernas del defensor Diego Chica, ya cuando se estaba cerrando los primeros 45 minutos. Dándose la marca de Pedro Pino, convierte el delantero antioqueño que está en romance con el gol. Pero Nacional no cuidó el resultado y faltando dos minutos para terminar el partido, José Correa aprovecha esta desatención en defensa y concreta el uno por uno tras el rebote de Román Torres, quien no logra despejar. Empate con sabor a derrota. En el Polideportivo Sur, Envigado 1, Independiente Medellín 0. En esta descolgada por sector izquierdo, el lateral Farid Díaz levantaría este centro para John Córdoba, que ante la pasividad de los centrales David Rankan y Leito Jiménez, aprovecha para conectar de cabeza el gol de la victoria para Envigado. Cuatro goles ajustó el volante chocuano en la liga. Las mujeres se tomaron las principales vías de la ciudad en una carrera atlética exclusiva para ellas y destinada a mujeres de todas las edades. 1.300 mujeres antioqueñas se tomaron hoy las calles de Medellín. Minutos antes de comenzar la competencia, la cantante Xiomara Sibili animó al público femenino. Como dicen los chinos, si sonríe el corazón, sonríe los pulmones, sonríe el hígado, sonríe los músculos. De verdad que nos animó bastante, además de que volvimos a recordar la infancia, de verdad pues que estamos felices. La pinta y las lesiones eran lo de menos. Estas mujeres demostraron que son bastante disciplinadas en todo lo que hacen. Todas las concursantes realizaron una gran competencia, pero al final se premiaron las mejores de las cuatro categorías. Muy contenta, no solo por haber obtenido ese primer lugar, sino por estar participando. Primero felicitar a la organización, muy chévere la verdad, que el hacer el evento para las mujeres, riquísimo. El próximo año será una buena oportunidad para que más mujeres paisas se integren a esta actividad deportiva. Bien, hace pocos minutos la colombiana Doris Patiño ganó medalla de plata en el taekwondo en los Juegos Panamericanos. Todo en deportes. Atención mujeres, para estas vacaciones, los vestidos de baño clásicos y triquinis marcarán la pauta a la hora de lucir bien en la playa. Las vacaciones de fin de año se aproximan y con ellas la necesidad de no desentonar y estar a la moda, luciendo acorde al momento y el lugar. Bueno, en este momento en el mercado hay una colección que se llama Funky Collection. Es una colección colorida, alegre, con siluetas grandes, que es lo que viene ahora. Opciones diferentes para todos los gustos, con la firme intención de que sus vacaciones sean las mejores desde el más pequeño detalle. La última colección que vamos a lanzar para final de año es una colección inspirada en Hawái. Entonces, es una colección muy colorida, vienen mucho las flores. Sombreros grandes, bolsos, salidas de baño son algunos de los elementos que les servirán para estar en la playa y lucir siempre radiante. Los toldos, las flores y la alegría se tomaron durante el puente festivo del municipio de La Ceja, en el oriente antioqueño. Los esposos Carmona Ramírez no solo llevan ocho años de vivir en La Ceja. Aseguran que año tras año se disfrutan al máximo las fiestas populares y un edén que lo mejor que tiene son sus flores y sus gentes. Disfruto mucho de la naturaleza, de las cosas lindas que hay acá, de la gente, porque es gente muy amable. La programación está basada en la premisa de ser para niños de cero a cien años. Toda una semana han tenido teatro, cuentería, poesía, danza, música y galerías de arte. Siempre las fiestas han tenido un componente artístico importantísimo. Digamos, nos volcamos a eso, entonces hace mucho más pertinente el apoyo del ministerio. Lo que en 1971 inició como un festival gastronómico, ahora recuerda el mercado campesino que se tomaba el parque principal y hace alusión a que el 60% de su población vive de las flores. En esta ocasión la sensación será un concurso de bicicletas que también abundan. Calema, Elo Ruiz, Máximo Zuleta, entre otros, le ponen el toque rumbero a la celebración. Con la nueva canción del boricua, Dari Yanqui y el dúo Alexis y Fido, terminamos esta emisión de Telente de Noticias. Los esperamos este lunes festivo a la una de la tarde. Feliz noche. Y la buena noticia para los amantes del reggaetón es la fusión de los magnates Wisin y Yandel y Alexis y Fido con su nueva melodía Official Remix, Energía. Su grabación se lleva a cabo en estos momentos y promete ser una de las producciones más vistas a nivel internacional.